Buenas amigos, ¿qué tal? A ver, flipis, hoy vamos a darle de nuevo a el primer DLC de The World Indie, The World Indie, The Evil Within, o The World Indie, la gana que tengo ya que será la siguiente temporada, pero bueno, todavía queda un año más, efectivamente, The Evil Within. Eh, bueno, pues eso, vamos supuestamente por el primer capítulo del primer DLC, que solo tiene dos capítulos, no sé si queda mucho, no sé si queda poco, no sé cuánto queda, no sé nada, tío, no sé nada. Da signa. Se pueden abrir puertas desde una cobertura. Ok. Bueno, pues vamos a continuar, a ver si no nos llevamos hoy muchos sustos. Confidencial. Gracias a Kidman a huir más rápido. Ya he guardado, vale, hola. No me acuerdo ya ni de los controles. Cuando se ha de jugar unos días, se te olvidan hasta los controles. Es lo que tiene. Por eso me gusta coger un juego, y ese mismo juego terminarlo, ya que si no tenemos un cacao de 14 controles diferentes. Pero bueno, bien. Ya sabes qué hacer. Lo único importante es encontrar y traer a Nesli. Es ok. Guía al sujeto para construir el perfil neuronal, facial y de las manos. Creo que nadie va a ayudarme con esto. No. 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 Tengo que poder hacer algo cuando me dejaban meterme. Vale, me meto ahí para nada. Pero es que dentro, amigos. Dentro, no quiero. ¿Dónde corro? Vale, gatillo izquierda uno. Vale, a esto me refiero. Pero hay aquí... Como un sitio en el que podemos meternos. Pero ahí parece que hay algo. Es decir, no vale para nada. No sé si después vendrá, pero ahora mismo es una pérdida de tiempo. ¿Escuchamos algo? Eh, ¿dónde? 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 Hostia, qué bueno. ¿Hay dos? Me va a dar, ¿a que sí? No sé, vamos a ver si nos podemos. Vale, se ha pirado. De lujo. Pues nada. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Guay. Ah, vale. No, no pasa nada. Vale. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si no nos hemos cambiado de lado y no nos... Más nada, vamos. Ah, vale. Vale. ¿Hala? ¿Hay que encenderlos todos? Vale. Pues hay que encenderlos todos. Ya veis. Le vais dando despacio y lo hacéis. Fácil y sencillo. Siempre ha sido un juego... Un juego de habilidad que se me ha dado bastante bien y que me ha... Que me ha gustado mucho. Pues bueno, son entretenidos. Pero nada, nada difícil. Me cago en la madre. ¿Qué? A traer a los enemigos. Sí, que sí, que sí, eso ya lo sé. Vale, perfecto. Vale, pues parece que aquí hay... Un generador. Le damos. ¿Qué está pasando? Se está abriendo. Vale. Aquí hay otro. Me mató. Me mató. Bueno, no sé... No sé por qué... No sé por qué. Pero bueno. Eso es así. Bueno, menos mal que el punto de control... Está bastante cerca. Vale. No sé, no sé dónde tengo que ir. No sé dónde tengo que ir. Me va a matar, seguro. No sé qué pasa, tío. No sé qué pasa, colega. Es una jodienda, tío. ¿Qué va a ver desde aquí? ¿Ves? Pues ya no me está gustando tanto desde aquí. Bueno, antes examinamos esa parte. Y ahora vamos a examinar esta. Vale, porque ahí hay algo que no me cuadra. Con unas escaleras o no sé qué rollo. Vale. Vale, pues en principio... En principio es ahí donde hay que ir. Vale, ese se pira. Y ese... Bien. Venga, 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 venga. ¿Por qué no puedo subir, tío? Ah, vale. Vale. No es difícil, pero bueno. Lo que pasa es que tienes 14 tíos ahí. Que no te dejan ni vivir, vamos. Vale. Vale, ya supuestamente estará activado todo. Vale. Y no me dice nada. ¿Qué pasa, tío? No sé. No sé. Gracias. Hmm. Gracias. ¿Qué está diciendo? ¿Se refiere a una oportunidad para no ir a la cárcel o algo así? No exactamente. Pero parecido. La escucho. ¿Qué está pasando? Ahora ya podré abrir esas puertas. Ahora tío. Ahora sí. ¡Hombre! ¡Aleluya! Y pasaremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? 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 ¿Qué pasa tío?